Presentamos el nuevo iPacer. Ya con el nombre, Apple nos da alguna pista importante para conocer todas sus novedades. Han reducido al máximo el grosor a tan solo 0,75 cm, optimizando el marco de pantalla y dejándolo en un peso de tan solo 469 gramos. Vamos a ver cómo es y qué incluye su caja. Lo primero que vemos es su cargador y el cable Lightning para sincronizar y cargar su batería de 10 horas de uso aproximado. Esto se consigue gracias a su chip A7 con arquitectura 64-bit, que da el máximo de potencia con el mínimo consumo. Su diseño ha cambiado haciéndose más ligero, pero la pantalla sigue siendo retina y más espectacular si cabe, con una gran resolución. Su parte trasera es elegante y estilizada, resultando más manejable que sus anteriores versiones. Está disponible en colores gris espacial y plata con 16, 32, 64 y un modelo de 128 GB de almacenamiento interno. Además del chip A7, incorpora también el coprocesador M7 de movimiento y por supuesto los iPad Air encontraremos con Wi-Fi o con Wi-Fi más 3G. En su parte superior encontramos el doble micrófono que nos permitirá grabaciones increíbles y una gran transmisión de voz en llamadas Feinstein. La cámara trasera y nos permitirá tomar fotos de hasta 5 megapíxeles de resolución con enfoque automático, detección fácil de caras, iluminación posterior y una lente de calidad de 5 elementos que cuenta con una apertura de f2.4. En el uso diario encontraremos un gran cambio ya que el marco se ha reducido y ahora aprovechamos mucho mejor la pantalla en el iPad Air. Al ser tan delgado y ligero podremos manejarlo sin ningún tipo de problema y con total comodidad. La potencia del dispositivo se combina con el gran abanico de aplicaciones exclusivas que podemos encontrar en la App Store. En katwin.tv encontraréis varias video reviews con las mejores y en el blog de Katwin muchas más recomendaciones y trucos interesantes. Como veis en el vídeo, aunque se ha reducido el marco, es muy agradable sostenerlo entre las manos, tanto en vertical como en horizontal, resultando fantástico para jugar o para utilizar las diferentes aplicaciones que uses en tu día a día. Si necesitas cualquier ayuda o quieres exprimir desde el primer momento tu nuevo iPad, os recomendamos el curso Primeros Pasos en iOS 7 de katwin.tv, con más de 60 píldoras formativas. Comparamos su marco y tamaño con la anterior generación del iPad. Aquí podéis ver el cambio en cuanto tamaño y aprovechamiento de pantalla. Además, como veis, es mucho más delgado y manejable, dando un salto de calidad respecto a lo conocido. ¡Suscríbete al canal!